Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos a un invitado muy especial, como siempre, y nos va a contar muchas cosas muy interesantes acerca de su vida y sobre todo de los podcasts. Así que nada, buenas tardes, Paul. Muy buenas, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Nada, aquí estamos y nada, un placer. Ha costado coincidir por agendas, pero bien, bien. Ahora nos contarás ahí, hombre, bueno, bueno, cuando se está liado con cosas de rondas y demás que ahora nos contarás, es normal que pasen estas cosas. Pues nada, como buen inicio que hago yo siempre en todas mis entrevistas es sobre todo quién es Paul, ¿vale? Y quién era antes de llegar a donde está ahora. Pues mira, la definición de quién soy ha ido cambiando con el tiempo y creo que al final estoy a gusto con ir cambiando, ¿no? Bueno, yo empecé, yo estudié farmacia, fíjate lo que son las cosas. ¿Farmacia? Sí. Buah, me acabo de quedar alucinado. Correcto, igual que todos. Estudié farmacia, vi enseguida que no era lo mío, pero la verdad es que no tenía ni idea de qué hacer con mi vida, así que terminé la carrera, estuve trabajando en hospital, en farmacia de calle, y finalmente estuve en la industria durante seis años fabricando ibuprofenos que refarma. Muchos de vosotros seguro que los habéis probado. Sí. La verdad que sí. Hasta que llegó un punto que descubrí internet, ¿no? Estoy hablando de hace algo así como 13, 14 años. Descubrí que existía internet y que se podía hacer negocio en internet. Y me dije, ostras, esto es lo que estaba buscando, que no había encontrado hasta entonces. Decidí dejarlo todo. ¿Así? ¿A lo loco? Sí, un poco lo loco siempre he ido yo por la vida. Sí, sí, lo dejé a lo loco. Tuve la suerte de poder capitalizar el paro e invertir en mi primera empresa, que duró un año, que fue exactamente lo que me duró el dinero hasta que me lo fulminé todo. Pero bueno, la verdad es que muy contento porque fue una experiencia súper bonita. Era un proyecto que se llamaba Likeit. Era una plataforma, una red social para recomendar cultura. Básicamente como una especie de Pinterest en el que los usuarios hacían unos tableros de libros recomendados, música recomendada, películas y tal. Y esto funcionaba todo con una afiliación de Amazon. Pero claro, en aquel entonces yo no tenía ni idea de cómo funcionaba esto internet. No sabía traer tráfico ni escalar un negocio así. Así que simplemente no funcionó. Pero bueno, aprendí muchas cosas. Y de ahí salté a ponerme por mi cuenta de consultor de marketing y a intentar ayudar pequeños negocios a lanzar sus redes sociales y demás. Y coincidí físicamente en un coworking en el que sigo hoy en día, en BIC, con los fundadores de Factura Directa. Factura Directa es un software de facturación para autónomos y pequeñas empresas. Y empecé a colaborar con ellos cuando justo empezaban los dos fundadores. Y estuve con ellos creo que casi siete años llevando la comunicación y el marketing de Factura Directa. Y allí fue donde hice el máster. El máster, ¿no? Total. El máster total en negocios online y marketing. En paralelo, pues estuve haciendo varias cosas relacionadas con los contenidos desde WordPress. Y luego ya empecé con los podcasts en 2018. Así que bueno, he mutado desde farmacéutico a marketero, a creador de contenidos y emprendedor. He pasado un poco por esas etiquetas. Ostras, pero qué curioso de farmacia. Pero ¿y cómo te viene de repente que conoces internet y dices esto es lo que quiero, lo dejo todo, me voy con el paro y encima monté una empresa sin tener ni idea? Pues porque soy un poco echado para adelante. Pero la cuestión es que, bueno, no había sentido nunca esa llamada, ¿no? Esa cosa de no había tenido nunca una vocación. Simplemente yo iba por el mundo y pensaba, ostras, de todo lo que hay a mí la verdad es que nada me llama la atención. Hasta que descubrí internet, de hecho, hasta que empezó a existir internet como un lugar donde poder hacer negocios, ¿no? Entonces me di cuenta de repente de, ostras, aquí hay algo que es nuevo, que es súper interesante, que me interesa, me llama la atención y que yo creo, quiero explotar. Y entonces, pues, tomé la decisión y ya está. Oye, y ahora la primera empresa que montaste, que evidentemente, como no te dan ni idea, se fue a Algarete, hablando mal. ¿Tú crees que fue demasiado adelantado a su época y a lo mejor hoy sí funcionaría? ¿Con lo que sabes y con la idea que era? A ver, era una idea difícil porque al final sabemos todos que la afiliación es un negocio que necesita mucho tráfico, mucho volumen para realmente poder ser rentable. Por lo tanto, evidentemente, era un modelo de negocio complicado. Yo no lo sabía, pero era muy complicado. Y desde luego yo creo que no optaría por él hoy en día. Pero si estuviera en ese proyecto, probablemente tendría más argumentos para poderlo defender que 14 años atrás. Esto, seguro. Vale, vale. No, claro, digo, es que hay veces que la gente hace proyectos que son buenísimos y cuando los hacen se hundieron unido a la poca experiencia y que no era el momento. Y a lo mejor luego, si lo hubiera hecho en este tiempo, hubiera triunfado muchísimo. Incluso a lo mejor no sabiendo tanto. Pero como son momentos y me ha parecido muy interesante esto que digas de la cultura y demás y tal. Claro. Fíjate que estaba todo enlazado con Amazon. Llegó un punto que llegó a un acuerdo con Filmin, que ya existía en aquel entonces, que era la primera plataforma que estaba aquí de streaming de vídeo. Pero claro, hoy en día podría tener mucho más sentido, ¿no? Porque al final existen muchas plataformas de contenidos en streaming que te permitirían enlazar directamente la plataforma con esos contenidos y poder cobrar comisiones ahí, ¿no? Claro. Entonces, bueno, más opciones habría, sin duda, que hace 13 años. Pero bueno, aún así, insisto que es un negocio complicado porque eso, porque necesitas mucho volumen. Claro, no, y luego que estás dependiendo siempre de algoritmos y que si ahora baja, ahora sube y es un sector complicado, ¿vale? Y entonces, de consultor de marketing, ¿aprendiste también antes de factura directa o con los de factura directa aprendiste? Un poco en paralelo, un poco en paralelo porque al final sí que es verdad que estoy hablando, como te decía, de hace 13, 14 años, que muchos negocios querían entrar, de repente, muchos negocios físicos, sobre todo, querían entrar en Facebook, que es lo que había en aquel momento, ¿no? Entonces yo les ayudaba a hacer este paso porque me había pegado durante un año con la red, básicamente, controlaba un poco las cosas básicas, ¿no? Y podía ayudar negocios que no tenían ni idea a empezar a trabajar un poco el email marketing, a entrar un poco en redes sociales y demás. Y esto es lo que hacía. Y esto lo compaginaba al principio con factura directa y luego casi, tenía casi el total de la jornada con ellos. Aunque nunca dejé de ser autónomo porque yo al final lo que quería era montar cosas por mí mismo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, lo de factura directa me vino genial para poder arrancar como profesional y también para aprender, como decía antes, ¿no? Claro. No, no, está claro. Y luego, encima ya empezaste con los podcasts en el 2018, ¿has dicho? Sí. ¿Vale? Sí, el primer podcast que creé fue Planeta M, que de hecho sigue existiendo. Es un podcast de marketing en formato tertulia que yo hice la producción durante tres años y al terminar la tercera temporada se lo vendí a Don Dominio, que es quien está llevando ahora la producción del podcast. Don Dominio fue el patrocinador desde el principio porque ellos se acercaron cuando llevábamos, nada, justo tres, cuatro meses queriendo hacer publicidad en el podcast. La relación fue creciendo cada temporada, ¿no? Y al final resultó como muy natural que cuando yo ya estaba un poco quemado del podcast y quería hacer otras cosas, se lo ofrecí. Les dije, oye, ya que estáis aquí desde el principio igual que yo, quizá tiene sentido que seáis vosotros los que continuéis con la producción. A ellos les encajó, llegamos a un acuerdo y ya está. ¿Y cómo se vende un podcast? O sea, ¿se vende el nombre o cómo? Se vende, a ver, hay que decir que es un podcast que reúne algunas condiciones que facilitan la venta. Una de ellas es que yo era el productor del podcast, pero no era el protagonista. Evidentemente era un formato tertulia en el que yo preparaba una escaleta, tenía unos invitados que iban rotando en el podcast y al final yo hacía un poco de hilo conductor. Pero no era yo solo. Si hubiera sido un podcast como el tuyo, ¿no? El que estás tú presente siempre, es como más complicado, ¿no? Porque al final el 90% del sonido es tu voz. Entonces, ahí hacer una venta es muy complicado. Pero en mi caso, yo era el 10% de la voz del podcast, ¿no? Porque al final yo hacía la introducción, hacía preguntas, guiaba un poco la conversación, pero la conversación en realidad la llevaban los invitados. Entonces, hay una conjunción de muchas cosas, lo que te decía. Una relación con el patrocinador de mucho tiempo, una relación que fue encreciendo, el hecho de que era un formato tertulia, el hecho de que el equipo estuvo de acuerdo en seguir colaborando con el podcast, a pesar de que yo no fuera el director, ¿no? Así que, bueno, se juntaron una serie de cosas y básicamente, pues, buscando una forma de valorar eso. Porque, según Emilio Cano, soy el primero que ha vendido un podcast en español, así que, si él lo dice, señal que será verdad. Claro, claro, es que me ha parecido curioso de vender un podcast, pero claro, con todo lo que estás contando tiene sentido. Yo, el mío no podría, el mío es invendible porque soy yo. No puedo vender café con Quijote, o sea, entonces, porque es así, pero visto así, está guay. Entonces, claro, 2018 y justo al año siguiente empieza la pandemia y supongo que ahí notarías el mega boom de los podcasts. Sí, sí, sí. Mira, ahora citaba a Emilio Cano. Él dice que el 2020 fue el año del podcast, así que nos lo vamos a creer. Y yo coincido, de hecho, con él. Pero, bueno, lo que hice fue crear más podcast, ¿no? Esto que hacemos los podcasters, que vamos creando podcast, ¿no? Claro. De hecho, en Planeta M fue donde conocí mi socio actual, Corti, José Carlos Cortizo. Y con él lanzamos ya, a principio de 2020, justo antes de la pandemia, otro podcast que se llamó en su momento TribuCasters, que era un podcast para entrevistar a otros podcasters y también gente de la industria del audio, que nos sirvió para ver un poco cómo estaba el panorama y qué cosas habían ocubiertas en el sector que podíamos nosotros ofrecer. Vale. Y es factible, porque lo que dices tú eres, te has definido como podcaster y que haces todo el rato podcast, ¿es factible que tengas más de un podcast a la vez? ¿O se divirtúa la imagen? ¿O si no tiene nada que ver, puedes hacerlo, no hay ningún problema? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que es totalmente factible. La cosa es que con algunos podcasters que son multipodcast, ¿no? Creo que la recomendación siempre es que pueda ser un tipo de contenido que se dirija a la misma audiencia, ¿no? Por ejemplo, si tomamos como referencia algunos de los referentes que tenemos hoy en día, ¿no? Alex Barredo de Mixio. Tú coges a Alex Barredo de Mixio y te fijas en todos los podcasts que tiene y ves que siguen un mismo patrón. Tecnología, noticias relacionadas con el momento de la tecnología, porque ves que tiene Mixio, que es un podcast diario de tecnología. Tiene Elon, que se dedica a Elon Musk, a la figura de Elon Musk y a todas las cosas que está haciendo. Tiene Kernel, que es un podcast sobre Apple. Ves que son distintos podcasts, pero que todos guardan relación y que muy probablemente tengan gran parte de la audiencia compartida. ¿Por qué? Porque así haces un único esfuerzo de construcción de audiencia a la cual le ofreces distintos productos. Y esto, como creador de contenidos, tiene mucho sentido. Al final, tu esfuerzo está en generar una única audiencia a la que ofreces distintas cosas. Distintos productos, distintos servicios, etc. Gratuitos y de pago, pero que les puedas ofrecer un menú que les pueda satisfacer. Claro, lo que pasa es que el ejemplo que has puesto, yo solo de escucharte, me estaba dando un estrés de trabajazo, porque aunque sea un poco contenido todo relacionado, pero Elon Musk por un lado, tecnología por otro, Apple por otro. O sea, ¿lleva mucho trabajo realmente hacer un episodio de podcast? Correcto, pero claro, fíjate que en el caso que te he puesto, ahora que es Barredo, se dedica profesionalmente a sus podcasts. Es decir, él lo que hace es monetizar esta pequeña red de podcasts que ha creado con patrocinios y de este modo, pues se puede permitir vivir y ser profesional del podcasting. Entonces, bueno, él ha montado este negocio alrededor de sus contenidos que tiene un meritazo enorme. Claro, no, no, está claro. Y entonces, cuando empieza la pandemia, claro, año de podcast y demás, pero ¿realmente se necesita mucha tecnología para hacer un buen podcast? Yo creo que no, cada vez menos, porque al final es, bueno, aquí hay dos cosas. Uno, tenemos una audiencia que cada vez está más educada en lo sonoro. A veces, hace tres, cuatro años, podías grabar un podcast con los cascos del iPhone y esto podía colar. Hoy en día, ya no, porque la audiencia está más acostumbrada a un determinado tipo de sonido y si la calidad no es mínima, pues desconectan porque tienen mucha oferta y mucha oferta con calidad. Eso por un lado. Pero la ventaja es que la tecnología ha evolucionado muchísimo. Y hoy en día, pues tener por 80, 100 euros un micrófono USB o XLR incluso, que suena fantástico. Entonces, con un ordenador y un micrófono de 80, 100 euros, puedes tener una calidad de audio muy buena para poder producir. Eso hace que la barrera tecnológica para producir un podcast sea baja y eso es lo que ha animado también a muchos creadores de contenido a lanzar podcast. Y esto es buenísimo, porque al final se aumenta el mercado, crece y, como es normal, se está profesionalizando cada vez más. Claro, pero ¿crees que, además, unido un poco también a la inteligencia artificial, que cada vez hay cosas alucinantes y más, ¿crees que hay demasiado podcast o demasiado contenido o nunca es suficiente? Yo creo que nunca es suficiente, porque si me preguntas, ¿hay demasiado podcast de un determinado tipo? Te diré sí, porque seguramente hay podcasts generalistas con formatos repetitivos que empiezan a ser un poco cansinos ya. Pero es que si vas a explorar lo que no es generalista, los contenidos que son más de nicho y, sobre todo, los contenidos que van a lo más profesional o a lo más concreto, específico, especializado dentro de un determinado sector, ahí hay muchísimos campos para ocupar y mucho territorio por recorrer. Porque, al final, sí, podcast generalistas hay muchos, pero podcast de nicho a temas específicos y, sobre todo, más cercano a lo profesional, ahí hay un mundo por explorar. Claro. Bueno, es como que elegir un nicho y dentro de ese nicho una especialidad, a lo mejor, para que destaque más o no. Probablemente, al final, la diferenciación es la clave en todo esto, ¿no? Y tú te puedes diferenciar de muchos modos. Uno de ellos es ir a buscar la especialización, ir a buscar algo concreto dentro de un nicho y crear ahí una pequeña audiencia que pueda estar interesada en esto, que la hay. Y lo bueno de Internet es que es global, que tiene cosas buenas y malas, pero una de las buenas es que, al final, los cuatro frikis de una cosa se pueden encontrar. Y esto es muy bueno para los creadores de contenido. No, no, está claro. Y una cosa, ¿crees que, al igual que en el copywriting, los americanos son como la fuente y demás y la referencia y tal, en el mundo del podcast también es así? O sea, ¿en España estamos un poco años luz de cómo el podcast en americano? ¿Sí? ¿No? Es que no lo sé. Te pregunto por desconocimiento total, ¿eh? No creo que estemos años luz en cuanto a contenido, ¿no? En cuanto a calidad de las producciones y demás. Sí que estamos lejos, quizá no años luz, del concepto de negocio con los contenidos, ¿no? Que, al final, es algo que creo que es muy cultural. La cultura americana es muy hecha para adelante, ¿no? Es muy de poner precio a las cosas y de vender servicios y productos sin ninguna manía, ¿no? Y, en cambio, aquí somos muy recatados. Nos cuesta mucho hablar de dinero y poner precio a las cosas y valorar las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, aquí venimos ahora mismo de 20 años de internet gratuito, ¿no? Que todo era gratis. Y esta es una cultura que poco a poco ha ido cambiando, gracias probablemente a las plataformas de streaming como Spotify, Netflix y demás, ¿no? Que, al final, ha visto la gente que, pagando una pequeña cantidad al mes, puedes acceder a unos contenidos que están muy bien y a una tecnología que funciona. Entonces, esto ha educado un poco la sociedad, ¿no? Pero la cuestión es que venimos de 20 años, lo que decía, de que todo era gratis. Entonces, este concepto está costando cambiarlo aquí, ¿no? Y creo que los primeros a los que nos cuesta cambiar este concepto somos los propios creadores. Que cuando tenemos que poner precio a la creación de contenidos que hacemos, pues nos aparecen todos los fantasmas, ¿no? En cambio, en Estados Unidos hay una cultura mucho más abierta y mucho más transparente en este sentido. De, oye, yo hago un trabajo que es crear este contenido en el formato que sea, un podcast, una newsletter, un canal de vídeos, una formación, y le pongo un precio y si lo quieres, lo pagas. Entonces, este concepto que es fácil de explicar, aquí aún cuesta de comprender, ¿no? No, no, te entiendo perfectamente porque yo, por ejemplo, esta entrevista luego la paso a podcast y ni por asomo nunca se me había ocurrido monetizar o hacer algo para ganar dinero con esto. Porque, igual, no vergüenza, sino decir, es que tampoco, claro, no le veo, o sea, no le veo cómo ponerle precio. Que es que igual hay gente que diría, ostras, yo pagaría por escuchar esto, pero yo, en mi cabeza, no cabe. Podría ser perfectamente, pero aquí también es verdad que no todo tiene que ser de pago porque al final tienes que ver tú, como productor del contenido, qué estrategia tienes, ¿no? En tu caso entiendo que al final aquí lo que te interesa es que el podcast sea público para poder darte a conocer y que esto te traiga posibles clientes, ¿vale? En este caso, nada que decir, pero tú podrías decir, oye, ahora ya sé que tengo una audiencia y es una audiencia interesada en este tema que yo toco, ¿no? Pues además del podcast que es gratuito, que está muy bien, pues ahora, por ejemplo, saco, me invento un audiocurso, ¿no? Sobre un tema concreto que yo domino dentro de mi trabajo. Entonces, a esa audiencia que tengo en mi contenido gratuito, se lo digo. Oye, que sepas que me he encontrado, imagínate, que todos mis clientes me preguntan lo mismo cuando empezamos a trabajar y he resumido en un pequeño audiocurso las claves que debes tener en cuenta. Pues esto te lo vendo por 10 euros o 15 o 20. Bueno, pues seguramente tu audiencia no le va a extrañar. Va a decir, vale, pues ya le conozco, sé que trabaja bien, sé que domina el tema, le sigo en su podcast, pues ahora he decidido comprarle esto. Si esto creo que me va a aportar valor, ¿no? Claro, claro. No, no. Es que es totalmente una estrategia nueva, la verdad. Porque yo, como siempre estoy aprendiendo, porque como no vengo del mundo online y es todo así, claro, cada vez vas... Es que es un mundo de posibilidades. Entonces, ¿qué formas hay maneras de monetizar bien un podcast? Ahora que es tal que me acabas de decir, pero ¿diferentes maneras? ¿Hay diferentes maneras o posibilidades? Claro. La primera es indirecta. Es lo que comentábamos. Tú estás utilizando el podcast para que la gente te conozca y te contrate tus servicios. Esta es una monetización. Ya lo estás haciendo, de hecho. Estás monetizando de forma indirecta. Indirecta. Claro. Luego puedes monetizar directamente. ¿Qué quiere decir directamente? Hombre, por ejemplo, que tú pongas publicidad en tu podcast, ¿no? Que venga un patrocinador y te diga, oye, habla de mi producto en tu podcast. Y tú dediques un minuto de esta entrevista a comentar sobre X patrocinador. Podría ser un branded content, que tuviera una sección, una marca dentro de tu podcast o que incluso todo el episodio estuviera dedicado a una marca. Porque, por ejemplo, te ven el CEO de un determinado empresa y le haces la entrevista y te paga por ella. Bueno, esto sería un proceso de monetización directa. Y luego está simplemente lo que decíamos ahora, vender contenido, que es otra forma de monetizar directamente el contenido. Es yo lo produzco, se lo ofrezco a mi audiencia y mi audiencia me paga por él. Bueno, ya está. Esta es la forma más directa, de hecho. Claro, vale, vale, vale. Claro, y entonces ahora vamos aquí a hablar un poco de tu super mega gran proyecto, ¿no? No sé si el mega proyecto es uno más, el de Mumbler o Mumbler. Pues se ha ido convirtiendo en el gran proyecto, ¿no? Porque al final sí que es verdad que yo he compaginado con varias cosas. Voy a retrotraerme un poco para atrás para explicarte un poco la historia. Sí, sí, empieza, bueno, lo he soltado así a bocajarro, pero es verdad. Quiero que me cuentes un poco el inicio de cómo, supongo que lo harías con Corti, ¿no? Sí, exacto. Un poco cómo surgió la idea o cómo visteis la necesidad o un poco la historia. Correcto, y luego te cuento qué es. Mira, esto empezó, te comentaba antes, el podcast Planeta M. Sí. Ahí nos conocimos con Corti y enseguida vimos que teníamos intereses comunes, ¿no? Que nos gustaban los negocios online, en particular el modelo de negocio de software as a service y que veíamos una oportunidad en la creator economy, en este sector, ¿no? En el sector de los creadores de contenido que quieren ir un paso más allá y hacerse profesionales de la creación de contenido. Pero la verdad no sabíamos qué ofrecer en este sector porque no lo conocíamos lo suficiente. Entonces, a principios del 2020, lo que te decía antes, empezamos un podcast que se llamó Tribocasters donde entrevistamos a podcasters, gente de la industria del audio, para entender un poco cómo estaba el sector y dónde había lagunas que nadie o que ninguna empresa estuviera cubriendo, ¿no? Ahí es donde entramos en contacto con podcasters como Víctor Correal, Emilio Cabano, Pepe Rodríguez, gente de este perfil que ya estaba intentando empezar a vender contenidos directamente a su audiencia y que nos contaban sus penas, ¿no? Porque tenían que hacer desarrollos a medida o tenían que tirar de WordPress con muchos plugins con el riesgo que esto conlleva porque al final no se entienden los plugins entre ellos y se lía un parla, ¿no? Se cae todo ahí, ¿no? Se cae todo, siempre necesitas como poco alguien, un desarrollo o alguien que te lleve un poco la web para controlar todo que no se desmadre. Entonces, ahí es donde dimos la oportunidad de lanzar una herramienta no-code que sin conocimiento técnico te permitirá a ti como creador poder lanzar un contenido, venderlo a tu audiencia y poderte despreocupar de toda la parte técnica y de facturación que a la mayoría de los creadores de contenido no nos interesa y que además no lo sabemos hacer bien, ¿no? Entonces, aquí es donde lanzamos en abril del 21, justo hace ahora dos años, la primera versión de Mambler que permitía vender un podcast premium, simplemente. Vale, entonces, nosotros hemos seguido hablando con creadores de contenido constantemente porque al final lo que queremos es ser una herramienta que les resulte útil y aprender de los creadores de contenido. Y muchos nos decían, ostras, esto del podcast premium está muy bien pero a mí también me gustaría poder vender un conjunto de audios, ¿no? En un pago único, es decir, un pack de audios por un precio único y que la persona que ha pagado esto se pueda escuchar esos audios. A eso le llamamos audioseries y lo lanzamos a finales del 2022. Básicamente, ¿qué viene a ser esto? Audiolibros, audiocursos, una temporada completa de un podcast, un podcast de ficción que tiene un principio y un final, ¿vale? Entonces, ahora mismo, Mambler ofrece la oportunidad a los creadores de contenido de vender podcasts de suscripción y de vender audioseries, packs de audios con un pago único. Además, ayudamos al creador a hacer crecer su audiencia porque, ¿qué hacemos? Todas las personas que compran un contenido del creador, el email y el nombre de esa persona que ha comprado, lo tiene el creador en su base de datos dentro de Mambler. Por lo tanto, también ayudamos a construir esa audiencia al creador y más cosas que haremos en este sentido. Vale, vale, vale. Claro, y a ver una cosa, pero cuando, si yo, por ejemplo, empezar a hacer un... Claro, pero, a ver, reformulo la pregunta. ¿Si esto vale para la gente que está empezando o para gente que ya tiene un podcast o novel? De hecho, vale para todo el mundo. Nosotros, inicialmente, enfocamos mucho la herramienta a podcasters, pero luego, rápidamente, nos dimos cuenta que tenía sentido para cualquier tipo de creador de contenido, ¿no? Porque al final es... Y vuelvo un poco a la conversación que teníamos al principio. ¿Qué es lo que hacen los creadores de contenido habitualmente? Se crean una audiencia, ¿no? Se crean una audiencia que tiene un determinado perfil, gente interesada en A, B o C, ¿no? Y a partir de ahí les empiezan a ofrecer cosas. En forma de newsletter, en forma de canal de YouTube, en forma de podcast, en forma de blog, en forma de todo. Y vas viendo como mucho creador se mueve entre esos canales de forma natural, ¿no? Porque ahora me conviene más esto, ahora me conviene más lo otro, o incluso, en paralelo, llevo varias cosas. Entonces, para nosotros no tenía sentido quedarnos solo con los podcasters, porque al final cualquier creador de contenido puede lanzar un producto de audio. Y de hecho lo hemos constatado en estos meses que llevamos de vida, ¿no? Como empresa. Pero al final sí que nos encontramos, por ejemplo, con mucho profesional, ¿no? Mucha gente que se dedica a dar servicios que como complemento a su profesión de ofrecer servicios, pues puede ofrecer productos en forma de audio, ya sea un podcast, ya sea una audioserie, que son mucho más escalables, ¿no? Porque al final no, el tiempo, su tiempo no está tan ligado a la facturación, ¿no? Si tú tienes un audiocurso, lo puedes crear, lo puedes poner a la venta en Mambler y aquello se va vendiendo, sin necesidad de que tú estés dando ese curso, ¿no? Entonces, muchos profesionales están buscando, pues, esa doble vertiente. Ofrezco servicios y al mismo tiempo, pues también tengo productos que pueda vender. Claro, pero ¿y también en Mambler también gestionaría, por ejemplo, patrocinadores? ¿Se gestiona a través de vosotros o no? ¿Es solo para contenido, por decirlo así, Evergrid? Correcto, es para contenido que tú puedas vender. Pero, ¿cuál es la idea de Mambler y hacia dónde vamos, no? Porque hasta ahora te he contado cómo hemos llegado hasta aquí. Vale. Ahora mismo, creo que antes ya lo has dejado entrever, estamos en una ronda de financiación de Mambler. ¿Y cuál es el objetivo de esa ronda? La estamos a punto de cerrar con éxito. Muy contentos porque ha ido de maravilla. Es, yo me voy a centrar 100% en Mambler, que hasta ahora es un side project. Y vamos a empezar a construir un pequeño equipito. La idea es hacer crecer esta herramienta, ¿vale? Y ampliar su funcionalidad. ¿Cómo? Nos hemos dado cuenta de que mucho creador de contenido tiene audiencias dispersas y no identificadas. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene seguidores en Twitter, seguidores en Instagram, seguidores en YouTube, pero no saben cuántos son en realidad, ¿no? Ni quiénes son en realidad, ¿vale? Entonces, nosotros nos encontrábamos recomendando muchos creadores de contenido. Oye, créate una base de datos de correos electrónicos. Créate una newsletter y dile a toda esta gente que tienes como dispersa, difusa, ¿no? En tu audiencia que se apunten y de este modo vas a saber quiénes son, cuántos son y los vas a tener mucho más cerca para poderles ofrecer servicios y productos que vayas generando. Nos encontrábamos con esto y no teníamos la forma de canalizarlo porque no les podíamos ofrecer esta funcionalidad en Mambler, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar para poder ofrecer la funcionalidad de construcción de base de datos y de envío de newsletters dentro de Mambler. De modo que el creador de contenidos pueda hacer crecer su audiencia dentro de la plataforma y luego empezar a venderle contenidos. Buah, pero y una cosa. O sea, todo, o sea, por ejemplo, yo tengo 3.000 seguidores en Twitter, automáticamente si me meto en Mambler ¿o tengo el email de esos 3.000 suscriptores? O sea, ¿seguidores de Twitter? No, ¿no? No. Ah, vale, se crea una newsletter para que se pueda mandar. Correcto, correcto. Aquí la clave es que lo que vamos a hacer es que tú puedes tener una página dentro de Mambler, ¿vale? Vale. Que puede ser el Rocío Copino, por ejemplo, mambler.io, ¿vale? Y entonces ahí vas a tener una landing con tu información, con tu vídeo, con tu foto y un lugar donde la gente se va a poder suscribir, ¿no? Un formulario. Vale. Esto va a quedar una base de datos dentro de Mambler, vas a ver, fulanito de tal se ha apuntado, le vas a poder enviar newsletters, vas a poder hacer ese trabajo de construir una audiencia real que le decimos nosotros, ¿no? Que es saber quiénes son, cuántos son y quiénes son en realidad, sus nombres y sus correos electrónicos y a partir de ahí les vas a poder ofrecer cosas. No solo contenidos de pago, les vas a poder ofrecer servicios, eventos, lo que sea que estés haciendo en cada momento, ¿no? Entonces, la idea es un poco esa, ayudar al creador a hacer crecer una audiencia y poderle ofrecer diversas formas de monetizar esta audiencia. No, no, claro, porque ahí supongo que Mambler hacéis como para que se pueda ofrecer todo, tanto mis servicios como copywriter, como el contenido, como audiolibros, como el canal, o sea, todo. Desde ahí que esté todo unificado. Exacto. La idea es poder ir ofreciendo más herramientas a los creadores de contenido para que puedan convertir su creación de contenidos en parte de su negocio o en un negocio, ¿no? Vale, vale, vale. Claro, y claro, es que yo también estaba, yo sabía si era diferente y tal porque ahora estaba mirando porque yo antes usaba Anchor FM que subo aquí y me lo distribuye por todos sitios, ahora estaba mirando Spreaker, por eso también contempláis todo eso, que el podcast llegue a todas las plataformas, a un montón de plataformas o solo desde Mambler. De hecho, nosotros actuamos como hosting, es decir, guardamos los audios y los distribuimos. Lo que hacemos nosotros es generar dos feeds para cada contenido, ¿vale? Cuando tú lanzas un contenido en Mambler creamos un feed público que este feed público contiene pues el trailer, los episodios gratuitos porque puedes publicar episodios gratuitos en Mambler y este feed público lo puedes compartir en todas partes, es decir, lo puedes tener en Spotify, en Apple Podcast, donde quieras, ¿no? Como cualquier otro hosting de podcast. Y luego lo que hacemos es crear un feed único y privado para cada suscriptor, es decir, cada persona que te paga a ti por tu contenido tiene un feed único y privado para él que se lo puede llevar a cualquier reproductor de podcast que admita feeds, que son todos menos Spotify e iVoox. O sea, que puede escuchar tu contenido en la propia plataforma, en Mambler directamente, que funciona con la pantalla apagada, o sea, lo puedes escuchar tranquilamente allí o se lo puede llevar a su reproductor de podcast habitual para evitar fricciones, ¿no? Porque al final nosotros lo que queremos es poner facilidades a todo el mundo, al creador y a las personas que están consumiendo el contenido de nuestros creadores también. Vale, vale, vale. Qué interesante, claro. Y entonces, ahora que te va a absorber todo esto y tal, ya no haces podcast, ¿no? O tú y Corti seguís haciendo algún podcast y no lo vais a dejar un poco abandonado, ¿cómo va? No, de hecho, tenemos el podcast de Mambler que lo seguimos haciendo, sí que es verdad que estamos en un momento de reformular todos los contenidos, pero ya no solo el podcast, ¿no? Sino también el canal de YouTube, la newsletter, estamos en un momento de repensar todo justo para alinear cosas, ¿no? Porque al final ocurre y nos ocurre a los creadores de contenido a menudo que es que vas abriendo cosas, vas abriendo cosas, vas abriendo cosas y de vez en cuando hay que parar un momento y decir, a ver, todo esto que estamos creando tiene sentido, está alineado con nuestra estrategia, tiene sentido, las horas que invertimos en esos contenidos y realmente hay un retorno ahí, o sea, hay que ir analizando un poco de eso de forma iterativa, normal, con tranquilidad, pero haciendo un proceso de mejora continua. Y ahora, que yo voy a estar 100% dedicado en el proyecto, estamos dando vueltas a cómo dar forma a todo esto. Y una pregunta, ¿cómo veis la llegada de la inteligencia artificial al tema de los podcasts? Porque yo ya he visto algún podcast que otro he hecho solo con IA, gente que está haciendo muchos experimentos, no sabemos si va a evolucionar más, ¿cómo ves la entrada de la IA en el mundo podcast? Yo en general lo veo con ilusión, ¿no? En general veo con ilusión la entrada de la IA en toda la creación de contenidos por lo que nos puede facilitar el trabajo los creadores de contenido en general, ¿no? Al final yo creo que la IA va a estar presente en todas nuestras herramientas y que nos va a ayudar a ganar mucho tiempo, a ser más eficientes en nuestra creación de contenidos e incluso a ser más creativos, ¿no? Entonces, yo con ilusión, sí que es verdad que ahora es un poco locura porque cada día salen 130.000 cosas distintas y al final te puedes apabollar un poco, ¿no? Si quieres estar al día de todo puedes acabar un poco saturado, pero con calma y ir viendo qué se va sentando, o sea, se están saliendo cosas súper interesantes en el campo de los podcasts, por ejemplo, para concretar como transcripciones automáticas, resúmenes, crear las notas del episodio, todo esto es fantástico porque nos puede ahorrar un montón de tiempo que luego vamos a poder dedicar a lo que realmente es interesante, que es el propio contenido, ¿no? Claro, sí, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, yo ya he visto, no sé si hay una IA que hace locuciones de radio, con lo cual decían que igual los locutores, madre mía, y hoy he visto, que me he quedado alucinado, y era, no sé qué IA era, que había hecho una canción de Drake y The Weeknd, o sea, con sus voces, una canción entera, que yo la escuché y yo digo, si no me dicen nada, creo que son ellos. Cuela. No, no, pero cuela total, entonces, claro, no sé si va a ser súper importante la autoridad, o sea, es decir, el podcast de Paul, o sea, ni IA ni IO, o sea, es el podcast de Paul o el podcast de Mumble o el podcast de Un Café con Quijote, ¿va a pesar mucho? Para mí sí, para mí ya, ya pesa mucho hoy en día y va a pesar aún más, ¿no? Porque al final es, vale, yo, Paul, me interesan cuatro, cinco, seis temas concretos, ¿no? Pues me interesa el cine, me interesa la creación de contenidos, me interesa los negocios, me interesa tal, vale, pues lo más fácil es que yo acabe tomando como referencia a alguien de cada uno de estos sectores, alguien, uno, dos o tres personas, ¿no? Que me generen contenidos, que me curen la información, que me la ordenen, que me la verifiquen, ¿no? Porque al final, ¿qué va a ocurrir? Ya ocurre hoy en día, que tenemos un exceso de información y que entonces, si quieres estar al día de un determinado tema, tienes que invertir un montón de tiempo destriando el grano de la paja, ¿no? Entonces, esto, si ahora pasa, dentro de pocos años, va a ser brutal, porque al final las sillas generativas van a inundar de contenido de internet, entonces, aún más, yo creo que va a llegar el momento de los creadores de contenido independientes que sean capaces de ordenar la información, filtrar la información y filtrarla según un criterio que a ti te resuene, ¿no? Al final, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como cuando identificas un crítico de cine que acierta con tus gustos. No es que ese crítico de cine sea el mejor que otro crítico, no, simplemente resulta que tú has ido viendo las críticas que hace y cada vez que sales del cine dices, ostras, pues mira, fulanito la clavo. ¿Qué pasa? Coges como referencia a esta persona y si la persona te dice esta es una de cinco estrellas, pues sabes que te va a gustar. Pues un poco en todos los ámbitos de la vida, en todos los temas que a ti como persona te interesen, ¿no? Entonces, esto va a pasar y vamos a necesitar referentes en la creación de contenidos que nos ayuden a digerir toda la información y esta es una oportunidad sin duda para todos los creadores de contenido. Claro, de hecho, yo creo que va a tener mucho más sentido un podcast de pago porque va a venir filtrado, verificado con cosas importantes y, o sea, sí, lo que has dicho tú, separada toda la paja y entonces a ti lo he hecho porque yo creo que muchas veces Netflix y todas estas cosas al final triunfaron porque te filtraban todo el contenido a X cosas que te interesaban y tú dices, bueno, pago por esto, ¿no? Sí, porque ves la aportación de valor directa, ¿no? Es decir, vale, yo pago por un contenido pero sé que este contenido está curado, tiene autoridad, es verídico, me ahorra un montón de tiempo, me forma, me entretiene, es una inversión porque significa que yo voy a poder evolucionar como profesional o voy a poder estar en el día como profesional, por lo tanto, esto cobra mucho más sentido pagar porque al final la audiencia percibe ese contenido como una inversión. Y entonces es mucho más fácil conseguir que esa audiencia acabe pagando por un contenido. Si la perciben como una inversión es más simple que si la perciben como un puro entretenimiento. Claro. Bueno, está claro. Y entonces, una pregunta, a la hora de poner un pago para el podcast funciona un poco como el tema membresía, es decir, ¿poner un precio, un buen precio a un podcast es importante? ¿Vale más que sea muy caro y sea un poco pertenente, que a volumen y ponerlo muy bajo? No sé si me explico porque hay membresía que son 10 euros y no son sostenibles y tienen que subir precio y en un podcast no sé si funcionaría igual. Es exactamente lo mismo, al final es una decisión estratégica, ¿no? Tú puedes facturar 10.000 euros teniendo 10 clientes pagando 1.000 euros al mes, ¿no? O puedes facturarla pues teniendo 100 pagando 100. Pues un poco lo mismo, ¿no? Depende un poco de tu estrategia, del nicho y de lo interesante que sea para ese nicho tu contenido, ¿no? Porque al final aquí es lo de siempre. Poner precios es muy complicado, pero eso tiene que partir de decidir tú primero una estrategia, ¿no? Y de saber qué es lo que quieres sacar de aquello y cuánto tiempo le quieres dedicar, ¿no? Porque al final si tú le quieres dedicar todas tus horas, toda tu semana pues evidentemente va a tener que ser un precio muy diferente que si este es una pata solo de todas las patas que tiene tu negocio, ¿no? Claro. Y que te iba a decir yo ¿qué crees que funciona mejor? ¿Un podcast largo o un podcast corto? Eso es como las cartas de venta de los copieretes. Pues exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Igual? Te voy a decir un depende. Te voy a decir un depende enorme porque al final ¿qué ocurre? Yo hay podcast de 10 minutos que se me hacen largos y podcast de 4 horas que cuando terminan digo ¡ostras! ¡Ya se ha acabado! ¿no? Al final yo escucho podcast de cine de 3 y 4 horas que me ponen cortes de la película, me explican cosas de producción, me cuentan sobre los actores, me cuentan anécdotas de la filmación, de la producción, me cuentan mil historias y estoy 4 horas escuchando un podcast y no me molesta, lo disfruto, pues cuando paro, me bajo del coche pues lo paro y luego sigo cuando cocino y luego sigo cuando me voy a andar y no me molesta en absoluto que sea 4 horas. O sea, al final la ventaja del podcast y en general la ventaja de cualquier creación de contenido es que no estamos sujetos a una parrilla como las radios de antaño o como las televisiones. es oye que tu contenido dure el tiempo que tú eres capaz de aportar valor. Lo que no puedes hacer es alargarme el tiempo porque sí, porque has leído en un blog que tiene que durar 20 minutos. No, tío. Si tu contenido estás aportando valor 2 minutos y es bueno, pues fantástico, ya está, 2 minutos. Si tu contenido aporta valor durante 4 horas, pues 4 horas. Para mí es la fórmula. Y, claro, ¿te quema mucho hacer un podcast de continuo? O sea, está claro que va en función de la estrategia pero a lo mejor que es recomendable en función, imagínate, este de entrevistas o el de Mambler, diario, semanal, quincenal, porque entiendo que si es quincenal igual se te olvidan, diario te puedes quemar muchísimo, ¿no? Y semanal, no sé. Diario es duro, la gente que hace Por eso digo que diario debe ser durísimo hacer un podcast diario. Tiene un mérito enorme, ¿no? Antes hablábamos de Alex Barreto que lo hace, mi yo acá no lo hace, ¿no? Al final son dinosaurios del mundo del podcast y tiene un mérito estar ahí tanto tiempo haciendo esto, ¿no? Claro, depende mucho de tu estrategia pero yo siempre soy de intentar ser conservador en el sentido de decir, bueno, tómatelo con calma, lo más importante de la creación de contenidos es que seas capaz de mantenerla durante un tiempo, ¿vale? Entonces, evidentemente, hay mil estrategias posibles y todo es válido pero de entrada siempre en genérico te diría, empieza tranquilo y luego si ves que funciona, que estás a gusto, que esto evoluciona positivamente, pues ya siempre estás a tiempo de aumentar la frecuencia, ¿no? Vale. Por lo tanto, ser un poco conservador en este sentido pero evidentemente si coges un podcast diario pues vas a tener un impacto mucho más grande, mucho más rápido. Entonces, bueno, puede tener sentido en una determinada estrategia, ¿no? Incluso puede tener sentido hacer un tiempo y luego dejar de hacerlo. Oye, mira, yo voy a hacer 100 episodios diarios y cuando llegue a 100 voy a convertir esto en semanal y los 100 primeros me han servido para construir una audiencia más rápido. Bueno, pues puede ser una buena estrategia, ¿por qué no? Vale, 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 claro. Y también yo creo que cuando entrevisté hace muchísimo a Oscar Feito y que me dijo que casi todos los podcasts o tal no duraban más de 6 meses, ¿puede ser? Esa estadística hace tiempo de que muchos podcasters no aguantan ni 6 meses porque se da el contenido o se queman o... Incluso menos, ¿eh? Hay una estadística que no te voy a saber decir exactamente el porcentaje pero era muy grande, creo que del 90 o algo así, de podcasts que no llegaban a pasar el quinto episodio. ¡Guau! ¿El quinto? El quinto. Con lo cual estamos viendo que la clave de la permanencia de un podcast es ser capaz de mantener esa constancia en la creación de contenidos, ¿no? Entonces, por esto decía que aquí lo recomendable es, bueno, ser un poco conservador en el sentido de, bueno, empecemos tranquilos, ¿no? E incluso puede ser una estrategia un poco tonta pero funciona que es salir ya con 5, con 5 episodios desde el principio, ¿vale? Porque uno, ya te fuerza a tener algo producido durante un tiempo por lo tanto ya has experimentado cosas en este proceso ya has visto cosas que puedes mejorar y demás y luego que cuando lanzas plataformas como Apple Podcast, por ejemplo, cuando lanzas un podcast nuevo te dan una oportunidad, te muestran un poco más para ver qué tal, ¿no? Porque si tú ya tienes unos cuantos episodios justo a lanzar, pues es fácil que la audiencia que te descubre escuche unos cuantos episodios de golpe y esto te dé un poco de boost y te permitirá subir en algunos rankings. Entonces, una buena estrategia puede ser empezar ya con 5. Como poco, ya vas a ser más que el 90% de todos los podcasts. Yo no lo he mirado porque no sé si tengo casi 90. Bueno, brutal, pues meritazo. Meritazo. Llevo dos años y pico, pero claro, veo que no es... Claro, yo creo, como dices tú, empiezas... Yo hice el canal de YouTube que luego lo pongo a podcast porque como no tenía ni idea de nada del mundo online, dije, pues yo qué voy a hacer porque voy a entrevistar a gente del mundo online para aprender, ¿vale? Pero, enfocado desde el copywriting y el marketing y ahora voy evolucionando con el tipo y viendo cosas que he hecho fatal. Claro, ves mis primeras entrevistas, la imagen es una castaña, el sonido era con los auriculares, claro, ahora ya me compras la webcam, me compras el micrófono y vas mejorando, pero te quedan las piñas a decir, ostras, ya me gustaría crecer como fulanito que ha empezado ahora, pero claro, yo no sabía absolutamente nada, estoy en proceso de reciclar un poco, aprendiendo todo esto. Lo que has hecho es lo natural y creo que es lo recomendable, ¿no? Que al final es aprender haciendo y evolucionar tu proyecto con la práctica, mejorando un poco día a día, ¿no? Mejora continua y hacer crecer el proyecto poco a poco. Si lo supieras todo, pues fantástico, pero seguramente si lo supiéramos todo no estaríamos aquí, estaríamos en otra parte. Entonces, al final, el único camino es hacer, ¿no? Hacer, aprender, ir iterando cosas y ir puliendo cosas. Y en la creación de contenidos es exactamente lo mismo, es no le des muchas vueltas, no tengas parálisis por análisis porque entonces no vas a empezar nunca. Oye, empieza y estás al tiempo de evolucionar el producto, cambiar el formato, cambiar el nombre incluso, hacer mil cosas. Ostras, eso del nombre, estaba yo el otro día con eso y decir, ostras, cambio el nombre, no cambio, no, no lo cambies, ¿qué tal? Y al final no lo cambio, pero porque cuando ya tienes un poco de autoridad, claro, a mí me da miedo, digo, ahora de repente, todo el mundo sabe que es Café con Quijote y de repente digo, no, pues a lo vea más, yo qué sé, marketing y copywriting y dice, ¿y este quién es? Y digo, no, no soy yo, pues tío, no le cambies el nombre. Claro, tienes que, es como tu estrategia y vigilar mucho con los cambios que haces, sobre todo en temas de branding porque te puedes cargar una marca directamente y desaparecer, perder esa autoridad. Claro, es que es jodido, que llevo tanto tiempo y dices, ah, ¿lo cambio? No, no, no lo cambio, me quedo como estoy. Bueno, hablando de podcast y tal, que has hablado ya más de una vez del cine, que a mí me encanta el cine, dime qué podcast es. Pues mira, te voy a decir. Hablame, cuéntame de podcast que tú sigues porque te gustan o y a lo mejor alguno que no sigues, pero lo recomendarías porque hay de esos tráns, que es muy bueno, no es mi estilo, pero reconozco que lleva mucho tiempo, tiene mucho impacto, no sé. Genial, pues mira, te voy a hacer un poco por una parte la parte profesional y por la otra la parte de ocio. Perfecto. Por la parte de ocio, yo soy hiper fan de los podcasts de cine, ¿vale? Y ahora estoy escuchando uno que se llama Web Entertainment, tengo un nombre que tela, lo que decíamos del nombre, Web Entertainment, o sea. Ah, Web Entertainment, vale, de internet, pero vale. Tienen unas reviews de películas brutales. ¿Es en inglés? No, es en español. Ah, vale. Es en español. Y también está Nakatomi Radio, que soy muy fan también de reviews de pelis, dos o tres horas de review de pelis, brutales también, súper recomendables. Luego, soy muy fan de la parte de la astronomía y la exploración espacial, entonces escucho uno que se llama Parsec, súper interesante, Parsec, sobre la industria aeroespacial, muy interesante. Luego escucho también temas de no profesionales, también escucho Elon, el que comentaba antes de... El que comentaba antes de... Sí. Sobre Elon Musk, súper fan también. Y luego, de la parte más profesional, te voy a decir, a ver, mira, Creando Newsletters es un podcast premium que está alojado en Mambler, que es de Chus Narro. Es de Chus Narro, ¿no? Vale. Sobre tema newsletters, súper recomendable. El podcast de Mambler, evidentemente. Luego, En Crisis, que es un podcast súper interesante sobre dos emprendedores creativos y demás que cuentan un poco sus movidas del día a día y un poco sus emprendimientos y demás, muy ligado con la mejora continua, la mejora personal, etcétera, etcétera. Súper fan de No es asunto vuestro, el podcast de Víctor Correal. de Víctor Correal, claro, es ahí... Es muy bueno. Sí, que tiene la versión gratuita y tiene también la membresía del podcast premium. Súper interesante, con masterminds ahí, con gente súper potente. Luego también está Haciendo Cosas, un podcast súper interesante sobre gente que hace cosas en el mundo online. Patanegra, Alfombra Roja, muy recomendable también. de Manu. Sí, de Manu y de... De Mundo Alfombra. Mundo Alfombra, sí, sí. Y de Maxi, de Vitamina J. Vitamina J, sí. que es sobre el mundo del mundo de e-commerce, un poco cuentan sus cosas, sus movidas del día a día. Promo podcast de Emilio Cano, que es un podcast que sale cada tres meses, pero es una referencia. ¿Cada tres meses sale? Sí, sí, es trimestral. Sí, sí, es un podcast trimestral que dura dos o tres horas, ¿no? Hombre, qué menos, porque trimestral, o sea, tiene tiempo para verlo, ¿eh? Súper interesante. Y luego está Webificando, que es un podcast que también está sobre dos emprendedores que cuentan sus site projects, muy interesante también. Ah, y me olvidaba, de no profesional, uno que se llama Monos Estocásticos, antes que tú comentabas del tema de IaaS, que está centrado en IaaS, noticias del mundo IaaS y todo lo que está ocurriendo. O sea, imagínate aquí el menú de cosas que... Y una cosa, ¿de dónde sacas tiempo para escuchar tanto podcast? Pues, escucho podcast todo el día, al final. Trabajando no, porque me despista, pero salgo a caminar una hora cada mañana con mis perras y mi mujer, escucho podcast. Conduzco, escucho podcast. Voy a comprar, escucho podcast. Cocino, escucho podcast. Todo el día estoy escuchando podcast porque me encanta, porque me entretiene, me forma, me permite estar al día de los temas que me interesan, que hemos comentado, y la verdad es que lo disfruto un montón. No, no, está claro que, claro, me has dicho eso. Yo, lo que haces tú es lo que hacía yo con series. Veo tantas, o veía tantas series que cada día de la semana me ponía, pues venga, lo primero voy a ver esta, los martes esta, los miércoles esta, porque empiezo ahí a mirar y salía loco, porque yo soy muy friki de las series también y películas y me voy a apuntar a esos podcast que has dicho de peli porque me gustan mucho, me gustan mucho. Pues oye, Paul, súper bien, yo casi llevamos una horita, ha pasado volando, como va. Volando. Si lo escucha la gente porque es súper interesante. Así que, aunque hemos hablado mucho de Mambles, sí que dame ahí un momento de spam de valor, donde te pueden encontrar, alguna cosita extra, lo que tú quieras. Muy bien, pues a mí principalmente me podéis encontrar en Twitter, es mi red social de referencia, arroba Paul Rodríguez Riu, encontraréis mi perfil por ahí, comentando cositas y compartiendo cosas y luego invitaros a pasaros por Mambler, Mambler.io, que se escribe Mumbler.io, con U y B, Mumbler.io, entráis y le dais un vistazo y a ver si os animáis a crear contenidos que es súper interesante, muy enriquecedor y como decías tú antes, se aprende un montón. Sí, sí, además lo que has venido un poco diciendo tú, que además lo has probado en tus propias carnes, es ir haciendo y aprendiendo sobre la marcha. Correcto, que al final es la forma de evolucionar como profesional, no quedar separado, no sobreanalizar las cosas, al menos a mí, es lo que me llama y lo que me pide el corazón y lo que he hecho toda la vida, hacer cosas y aprender de ellas. No, yo también, porque a la vista está mi evolución, si ves, he cambiado un poco y espero que para mejor. Así que nada, pues, oye, Paul, muchísimas gracias por este ratito y nada, ya te seguiré por, bueno, te sigo por Twitter, ya te leeré más y me pasaré por Mumble y demás, ¿vale? Un abrazo. Claro que sí, un placer, gracias por la invitación. Chao. Chao, hasta luego. Hasta luego.